¿Sabía usted que la graviola es aclamada como una hierba mágica y maravillosa? Tanto es así que hoy en día ha ganado popularidad en la fitomedicina, ya que se está utilizando para tratar enfermedades tanto bacterianas víricas y parasitarias. Además, la graviola se utiliza para el dolor de dolencias inflamatorias como artritis, artrosis, lumbalgias, fibromialgias, hernias lumbares, tendinitis, por ser un gran astringente natural, baja el azúcar en la sangre, controla la hipertensión, previene las úlceras tanto del intestino delgado como del estómago y el esófago. La graviola es antibacteriano, antiinflamatorio, antioxidante, antiparasitario, antiviral. Pero lo más importante, la graviola está ganando terreno a pasos agigantados en cánceres incipientes, controlando las metástasis de nuestro cuerpo. Valor de un frasco de graviola por un mes de tratamiento, por solo 19.990 pesos. Promoción por tres meses, por 45.000 pesos. Mayor información en Manuel Wunster 247C, frente al internado masculino Junaev en Angola. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.